IDAT presenta Escuela de Coding. Estudia desarrollo front-end en la primera escuela de coding del país. Desarrolla todos tus proyectos con HTML, CSS y JavaScript. Y los mejores programas para crear experiencias únicas. Estudiarás de manera física y virtual con infraestructura de primer nivel, donde compartirás tu pasión con los mejores y participarás en jacatones y proyectos de desarrollo permanentemente. Con el respaldo de IDAT, ¡matrículate ahora!